En esta nota conversamos con el periodista Alberto Medina Méndez. Le preguntamos, le pedimos una reflexión sobre el periodismo en la Argentina. Esto nos dijo. Yo creo que la posibilidad de comunicar, la posibilidad de plantear lo que uno piensa, pero al mismo tiempo de conocer el pensamiento de otra gente. Creo que es una profesión que te da una oportunidad única de intercambiar ideas con gente, cosa que lamentablemente desde otros ámbitos, por lo menos en nuestro país, no se puede hacer. En el ámbito académico esa discusión no está, en el ámbito político tampoco. Creo que el periodismo es el mejor lugar para ese intercambio de ideas. Muchas veces se habla que las elecciones se polarizan, que los partidos también. ¿El periodismo también adopta esto? Lamentablemente te diría que en los últimos años ha caído un poco más en ese juego. Siempre existió, pero está como más exacerbado ahora, ¿no? Esto de estar de un lado, estar del otro, y no terminar de entender que en realidad nosotros nos dejamos de ser un intermediario entre la sociedad y el resto de las cosas que pasan, no solamente la política, ¿no? Lo que pasa en el espectáculo, lo que pasa en el deporte, lo que pasa en la vida cotidiana, en lo policial, en lo político. Entonces deberíamos estar un poco más en ese rol de intermediarios en vez de estar intentando tomar un lugar. Pero bueno, las pasiones y los sentimientos que cada uno de nosotros tiene, las vivencias por las que pasó, a veces hacen que uno termine jugando sin querer ese juego. ¿Cuál es el tipo de periodismo que más te gusta, Alberto? A mí me gusta el periodismo reflexivo, me gusta tomar la noticia e interpretarla, es decir, no quedarme con lo que me cuentan, con lo que me dicen, sino tratar de divulgar un poco más allá y entender por qué se hizo lo que se hizo y qué va a pasar a partir de la decisión que se ha tomado, cualquiera sea el ámbito en el que se dé esto. O sea, me gusta esa cuestión reflexiva que me parece que el periodismo también puede aportar. No es la única forma de hacer periodismo, ¿no? Hay periodismo de investigación, hay periodismo de relación, hay un montón de variantes de la profesión, pero esta en particular a mí me seduce mucho la posibilidad de analizarlo. En tu caso, ¿el periodismo viene por vocación o por tradición familiar? Es una mezcla. Obviamente la tradición familiar pegó muy fuerte, mi padre ha sido y sigue siendo un gran periodista, yo me formé al lado de él, de estar detrás del teléfono, en la radio y en la televisión, haciendo producción, poniendo música y obviamente aprendí mucho a su lado. Y obviamente que después la vida también me fue mostrando un camino en el que pude hacer yo mi propio recorrido en esto. Así que te diría que es una combinación, contestando tu pregunta, entre la tradición familiar y la vocación personal. ¿Y empezaste cómo? ¿Haciendo qué tipo de programas? Empecé hasta por consejo de mi padre, te diría yo. Bueno, tuve cuando era muy joven un programa a los 15 años de edad, un programa escolar. Estaba en la escuela y tenía un programa de radio en el RA26 de Radio Chaco sobre temas vinculados a la juventud. Pero después hubo un espacio ahí en el medio y cuando volví a la actividad periodística en radio, paradójicamente empecé haciendo un programa de salud. Un programa que se llamaba Historia Clínica y que hablaba de temas de salud, de la preocupación de la gente y de ciencia. Y bueno, finalmente la pasión tiró más fuerte y me metí en el periodismo político, por llamarlo de alguna manera, en el periodismo de análisis este que te decía, que es lo que realmente me apasiona. ¿Cómo te ves en los próximos años, en los próximos meses? Creo que lo importante ahora es seguir avanzando. Argentina es un país muy politizado, corriente, una provincia muy politizada. A mí me gusta este campo de acción, pero también siento que tengo mucho que aprender, mucho que seguir avanzando, porque el periodismo que hago tiene mucho riesgo de cometer errores. Cuando uno hace análisis, uno piensa lo que va a pasar, plantea las posibilidades. Bueno, a veces pasa lo que uno dice, otras veces no. Entonces uno toma como muchos riesgos en esto y para eso hay que seguir entrenándose, preparándose. El desafío es ese, seguir preparándose. Una pregunta final, personal. ¿Qué lugar ocupan tus hijos? Muy importante. Diría que la familia en general ocupa un espacio demasiado importante para mi vida y obviamente cada vez que uno hace cosas que tienen que ver con el periodismo, también las hace un poco pensando en lo que tiene detrás, en la familia que tiene detrás. Y obviamente los chicos en esto siguen siendo la prioridad central, como siempre. Alberto, gracias y feliz día para este domingo. Para vos también y para toda la gente que trabaja con vos. Gracias.